¿Qué tal amigos y amigas? Los invito a ver el cine, cine colombiano, la historia de Elvis Antonio. ¿Cómo se llama la película? Se llama Sobre Ruedas y yo soy el narrador de la película. Es decir, no salgo de la película, pero sí hablo. Soy el narrador de la película y la película me encantó. La historia de Elvis Antonio. ¿Por qué se llama Elvis? ¿Qué tiene que ver el nombre Elvis en nuestra historia? Ese Elvis que nos influye mundialmente, eso, desde su rock and roll. Entonces, Elvis, Elvis Antonio, ¿qué nos trae para contar nuestro cine colombiano a través de los ojos de un niño? Bueno, Sobre Ruedas, no se la pueden perder. A partir de hoy, 7 de diciembre, en cinco ciudades. Solo está en cinco ciudades Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Pereira. Entonces, no se la pueden perder. ¡Sobre Ruedas! Esta gran historia de nuestro cine para crear nuestra memoria. Porque hay que ver cine colombiano, ¿sí? Y todo, porque después está diciendo, ¡Ay, pero por qué no se imaginan así! ¡Ay, pero así no es Colombia como la describe Doretto! Sí, no, es así. ¡Ay, pero por qué eso! ¡No, eso no es Colombia! ¡Eso fue filmado en otro lado! Entonces, nuestro cine, nuestra memoria, ahí está. La historia de Elvis Antonio, Sobre Ruedas. 7 de diciembre, cinco ciudades. En cine. 7 de diciembre, cinco ciudades.